Décimo primer festival folclórico Guayupe de Oro Vigésima primera feria ganadera en Fuente de Oro El sábado cabalgata y el Guayupe Joropaso Domingo tarde de toro Uriel en Aos los hermanos Arisa y sus caballos espectáculo Y el émulo de Vicente Fernández Y el monumental desfile de carrozas campesinas y maquinaria agrícola En la velada de la noche el espectacular Omar Gélez En Fuente de Oro los esperamos 1, 2 y 3 de noviembre Invita a alcaldía Guillermo Suárez Trujillo Experiencia y honestidad a su servicio Y Gobernación del Meta juntos construyendo No